Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a ver cómo despintar miniaturas. Para este ejemplo voy a despintar dos tipos de miniaturas. Primero tengo esta de metal aquí, que es un etéreo que compré por eBay, pero viene pintado horrible. Entonces voy a poner este de metal en este frasco, y de aquí en el lado izquierdo voy a poner los fragmentos de una piraña tau, que desarmé porque no me gustó cómo estaba pintada, y este es de plástico, entonces voy a poner todas las piezas de plástico aquí y las de metal acá. Y junto con el etéreo voy a agregar algunos Vespits, que también había primeado y empecé en un color que no me gustó, y vamos a trabajar sobre ellos. Y el ingrediente secreto para darle el baño de la vergüenza a las miniaturas es líquido de frenos, ese que puedes comprar en cualquier tienda de refacciones automotrices, en el supermercado o cualquier otro, no hay ninguna marca en particular, que simplemente voy a vertir hasta cubrir las piezas a despintar. Las voy a dejar remojándose en el líquido y vamos a ver la eficacia. Son, al momento que estoy grabando esto, 5 para las 8 de la noche. Regresamos en un momento. Pasaron poco menos de dos horas, en realidad pudo haber sido antes, pero me distraje haciendo algunas otras cosas, así que vamos a ver cómo funciona esto. De entrada pueden ver que cambié mi bonita tabla de corte por una pieza de cartón, porque voy a ser mucho ensuciadero, voy a salpicar bastante, de hecho tengo así como que una cubierta alrededor para no ensuciar mi área de trabajo, y además obviamente unos guantes para protegerme las manos. Saco la miniatura de líquido de frenos, la hacemos con la de metal, y con un cepillo de dientes viejo, por favor no lo vuelvas a utilizar para lavarte la boca, solamente aplicando una presión suave, fácilmente la pintura se va a ir desprendiendo. No es necesario mucho esfuerzo, ni tallar muy fuerte, ni nada por el estilo, la pintura se va a ir desprendiendo rápidamente, salvo en el caso de los recovecos más difíciles donde no entre bien el cepillo, es donde vamos a batallar tal vez un poco. En algunos puntos de difícil acceso, se necesita tallar con algo muy fino, una aguja, por ejemplo en este caso pues lo que tenía en la mano era una jeringa, o tal vez alguno de estos escarbadores de dentista, o algún otro tipo de herramienta fina, donde nada más puedas levantar las capas de pintura en zonas de muy difícil acceso. Te darás cuenta que realmente con solo raspar un poco, se va a levantar toda la capa de pintura. Obviamente si utilizas algo como esta aguja, ten mucho cuidado con el trabajo. Y con muy poco tiempo de tallado, unos cuantos retoques con la aguja, y la miniatura quedó prácticamente nueva, lista para recibir una nueva capa de primer y un trabajo de pintura completo. Veamos ahora el caso del plástico. Aquí desde el momento en que saco la pieza, se nota como la capa de pintura ya tiene un aspecto rugoso. En este caso en particular utilicé una pintura muy rara como primer, por lo que quedó realmente abultada, cubrió mucho los detalles, en fin. Me parece incluso más fácil que con las piezas de metal, al pasar el cepillo de dientes prácticamente se lleva toda la capa de pintura. Salvo en algunas áreas en particular donde al parecer el primer se quedó muy incrustado, o donde el cianoacrilato se quedó ahí y la pintura agarró su cianoacrilato, eso sí nos está retirando. Pero esto realmente es en las uniones de las piezas, porque además pinté las piezas por separado y luego las pegué. Entonces donde quedó el cianoacrilato, el líquido de frenos no hace nada porque no quita el pegamento. Sin embargo, son muy pocos los detalles, realmente nada que a lo mejor una lijada suave para terminar de definir. Y desde luego algunos retoques con la aguja en las líneas de los paneles, en algunas zonas de difícil acceso donde no entra el cepillo. Y el resultado será el mismo que con el metal. Las piezas quedaron prácticamente nuevas, listas para aplicar una capa nueva de primer. En este caso primero ensamblar algunas partes, y luego primear y empezar a pintar nuevamente. Y puedes ver que las piezas de plástico no tienen ninguna afectación, no quedaron reblandecidas, no se cuartea el plástico, no cambia la textura, en fin, no tienen ningún efecto negativo que sí he encontrado en otro tipo de materiales al momento de intentar despintar. Y el resultado final se puede ver en esta imagen. En un transcurso de dos horas y media, pude despintar todas estas piezas sin batallar mucho, sin mucho esfuerzo y con un resultado bastante aceptable. Una nota importante, no tires el líquido de frenos que utilizaste en el drenaje. Este tipo de materiales son contaminantes y pues la onda no es acabarnos el mundo. Lo que yo hago por recomendación de algún amigo es utilizar un colador para vaciarlo en un frasco de cristal, sellarlo, y esto lo puede utilizar nuevamente en alguna otra ocasión, aunque el líquido quede con trazas de pintura o quedó coloreado de las piezas que despinté, pero va a seguir funcionando. Entonces, de esta manera tú lo puedes seguir reciclando y sobre todo sin perjudicar el ambiente. Y bien, este es el método que yo utilizo actualmente para despintar mis miniaturas y es el que mejor me ha funcionado. En distintos foros, con distintos compañeros en grupos y demás que dicen, yo utilizo, por ejemplo, artículos de limpieza, este que se llama Pinol aquí en México, líquido para limpiar el hogar, Simple Green, lo puedes ver en foros en inglés, por ejemplo, desengrasantes, ese tipo de materiales. Y a mí en lo personal no me ha gustado porque, por ejemplo, yo he dejado las miniaturas en Pinol, hice una prueba con dos miniaturas de plástico, con dos drones, y los dejé durante la noche, uno en líquido de frenos, el otro en Pinol, y el de líquido de frenos, pues ya vieron los resultados, fácilmente se quitó la pintura y no afectó el plástico. Sin embargo, el del Pinol, sí se podía sentir como el plástico estaba reblandecido. Me costaba trabajo quitar la pintura, pero además al momento de tocar la miniatura, se sentía reblandecido. Lo que me han comentado en algunos casos es, tienes que rebajar el Pinol con agua y para que no sea tan agresivo y demás, pero a final de cuentas, pues el resultado no es práctico, porque además de que si lo rebajas, lo tienes que dejar mucho tiempo para que surte efecto, y si no lo rebajas, te afecta la miniatura. Para miniaturas de metal, por ejemplo, sí se puede utilizar materiales o líquidos mucho más agresivos, por ejemplo, el tíner, el solvente para pinturas, porque a final de cuentas no va a afectar al metal. Pero nunca, nunca utilices tíner para despintar miniaturas plásticas, porque las va a disolver. Eso es una cuestión muy importante. Otros ejemplos que he visto es la acetona, que igual es muy agresiva con el plástico. El alcohol isopropílico, este no afecta el plástico, pero tampoco es tan efectivo, sobre todo dependiendo del acabado que tenga la pintura. Si tiene algún barnizo o algo así, el dejarla remojando no basta, vas a tener que tallar bastante. En fin, esos son los métodos con los que yo he probado. Mi recomendación principal, ya sea que uses líquido de frenos, pinol o algún otro, siempre es muy recomendable que hagas la prueba de dejar el material, si es plástico, si es resina, si es metal o lo que sea, una muestra, no tu miniatura, la que quieres despintar, sino alguna muestra de plástico, un pedazo de sprue, no sé, y hagas la prueba a ver cuál es el resultado. Si se afecta el material, pues obviamente mejor no metas tu miniatura ahí. Lo importante aquí es que, si por ejemplo, compras una miniatura usada, en mi caso el Ethereum, lo compré en Ibella, muy buen precio, pero el trabajo de pintura era horrible y no combinaba con mi esquema, puedes despintarla y trabajarla a tu gusto. También algo muy útil, si estás aprendiendo a pintar y cometes un error, pues ya viste que hay maneras de enmendarlo. El caso de mi piraña, la motocicleta Statao, fue un experimento con los colores cuando todavía no definía realmente las pinturas de mi ejército y obviamente ya comparado con mis últimos resultados, este no me gustaba nada. Por eso opté por desarmarlo completo, despintarlo y voy a empezar a trabajar de cero. A final de cuentas, ningún trabajo que hagas con miniaturas es irreversible, digo, a menos de que destruyas la miniatura, pero siempre puedes, si algo no te gusta, regresarte y volver a empezar y seguir practicando. Y bien, pues espero que estos consejos te sean de utilidad. Recuerda, por favor, utiliza guantes para protegerte las manos, cubre tu área de trabajo para que no salpiques y no hagas un mugrero y no tires el líquido de frenos que utilizaste en el drenaje porque eso contamina y está gacho que nos sacamos el mundo. Almacénalo en un bote, puedes reutilizarlo y si en algún momento ya sientes que no tiene más vida, puedes acercarte a un taller mecánico o algo y preguntarles cómo deshacerte del material. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó lo que viste aquí, dale me gusta, suscríbete, compártelo con alguien que crees que lo necesite y ya sabes, puedes buscarme en mis redes sociales Enfermo por los Juegos en Facebook, en Instagram, escucha mi podcast, está en Evox, en Spotify, enfermoporlosjuegos.com es mi sitio web y aquí seguimos haciendo la conversación, sabes que me encanta recibir sus opiniones y sus comentarios y contestarlos siempre que me es posible por aquí. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.